Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Pili Noceda y este es otro jueves de análisis o de reacciones de cantantes y hoy nos toca analizar a nada más y nada menos que a mi queridísima Whitney Houston. Pero antes te suscribiste a este canal si no apretas suscribirte para enterarte de todos los vídeos que hago los lunes y los jueves y si apretas en unirte aparte vas a tener clases de tanto en vivo conmigo todos los lunes y viernes. ¿Qué estás esperando? Apreta a unirte y apreta a Membresía Golden para ser parte exclusiva de este canal. Vamos a empezar. Whitney Houston siempre fue una de mis preferidas desde muy chica que la escucho y lo lindo de analizarla hoy es que siempre me gustó, siempre la canté, pero como esto lo hice cuando era más chica, la realidad es que nunca supe cómo hacía lo que hacía o en qué parte de su voz estaba, de qué manera hay que colocar la voz, entonces me parecía súper interesante y a la vez súper lindo conectarme con algo de mi infancia y poder ver cómo hacía estas grandes maniobras y estas hermosas notas Whitney Houston. Vamos a empezar. Elegí una versión en vivo porque en vivo siempre se ve la realidad y no está editada la voz. En el estudio generalmente se afinan las voces, se retocan, se agrandan, se achican, se comprimen y un montón de herramientas que tienen las computadoras que hacen que las voces suenen muy lindas, pero no es lo que suena en vivo. Así que vamos a ver esta versión en vivo. Bien, ya está arrancando todo el principio como en ese lugar como de, de, obviamente registro voz de cabeza, sí, agudito, finito, pero con esa sensación como de llanto. ¿Vieron? No lo está cantando. I used to cry como en el modo uno, si en la voz hablada, no. Está más hacia atrás, más como en ese lugar como cuando lloramos, como esa sensación, ¿sí? Me da la sensación que ya va a empezar chiquitito para poder realmente generar un crecimiento durante la canción. Vamos a ver cómo sigue. Bien, acá sigue igual. ¿Y qué hace acá? Sigue en ese mismo lugar, así como más voz de cabeza, más liviano, pero le da como una especie de crecimiento y un glissando. Quedándose en ese lugar, así de voz de cabeza, le da una especie de glissando. Lo que ella hace es una especie de glissando, un crecimiento, como para darle otro color, otro estilo, ¿sí? Y agregarle más dinámicas a la canción. Bien, y ahí ya empezó a crecer. Y hace un melisma hermoso. Fíjense, todas esas notitas, háganlas de manera lenta para luego hacerlas rápidas. Eso sería el melisma en lento, luego lo pueden hacer de manera rápida. Y ya está empezando a crecer porque ahora se viene la bomba. Amén 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 y en la mañana cuando me beso los ojos y él me saca y 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 me saca también hace ¿sí? quiebra de voz de cabeza vuelve a la voz de pecho bastante violento y suena súper bien o sea, es una genia manejando las dinámicas anímense a jugar con sus volúmenes seguimos ya baila todo hace como pequeños jueguitos sin ningún tipo de dificultad cuando dice siempre le mete una vueltita una vueltita linda y de vuelta acá nos vuelve a preparar para el estribillo entonces hace voz de cabeza y de repente quiebra a voz de pecho voz de cabeza livianito, voz de pecho ¿qué es lo que hace ahí? hace bastante violento y luego se cuelga y nos deja ahí en el cielo volando entonces acorta como bruto una nota pero la otra nota es como que te la alarga y te deja como ahí flasheando que guau, que lindo se escucha esa nota y hay que poder obtener esa nota bueno, ahí sigue siempre hacemos voz de pecho ahora en el estribillo ya no vuelve a voz de cabeza en el estribillo deja todo en la voz de pecho de repente va un poquito para arriba pero está principalmente en el modo uno y ahí me gusta lo que hace porque en vez de hacer de ir para arriba lo que hace es bajar y subir bajar y subir hace como para darle un efecto mayor juega y le cambia la armonía le cambia una nota y lo cambia de vuelta de lugar le da resonancia más de cabeza para que suene a propósito así y quebrar un poco en el sonido que venía entonces ella juega con sus diferentes resonancias constantemente bien, aquí viene una zapada vamos a pasarlo un poco y ya para el final esto para ahí arriba eso creo que sería lento lo que ella hace ahora vamos a escucharlo de vuelta mira, ahí vuelve a hacer la misma nota y se cuelga repite se cuelga un poquito más la intención y la energía que está manejando es enorme Windy no tiene mucho movimiento físico del todo pero sí la ven que mueve un poco a veces flexiona las rodillas un poco y la apertura de mandíbula también es muy impresionante windy no tiene mucho más Bien, vean un segundo ahí, ¿no? Hace toda una zapada La zapada si la ven en varios momentos Muestra a los dientes O sea que está utilizando la resonancia más frontal Cuando uno abre más adelante así La voz se viene más para adelante Está en un momento utilizando todo lo que acaba de hacer Recién toda esta zapada está en lo que sería el belting Que es esa zona fuerte de nuestra voz No está en la zona del principio No, está Está como ahí adelante, ¿sí? Con energía, con fuerza En este momento sí está moviendo el cuerpo Está moviendo los brazos para adelante y para atrás Está moviendo las rodillas Está ayudando de la energía física Porque el belting requiere mucho soporte del aire Mucho soporte Buenísimo esa zona de cabeza De arriba De ahí creo que termina, ¿no? Cualquier una zapada Bueno, y ahí termina con una zapada muy grave Como que relaja la cuerda vocal Se queda cantando ahí abajo Y eventualmente ella se va del escenario Caminando, ¿sí? Luego de una gran zapada Es una clase magistral de dinámicas De control de la voz De resonancia Porque todas las notas le suenan grandes Se está utilizando cada resonancia correctamente Cuando se va a la zona del belting Cuando se va a la zona de la voz de cabeza Cuando está en la voz de pecho grande Cuando está en la voz de pecho grave Está ahí abajo Y sigue teniendo resonancia Espero que este análisis que hice de Whitney Les haya gustado A mí me encantó analizarla Después de tanto tiempo Entender bien qué es lo que hace Lo que realmente a mí me llamó la atención Que yo nunca lo había visto Esta canción la había visto un montón de veces Pero nunca la había analizado Así como la estamos analizando ahora Y lo que me llamó la atención es Cómo cambia abruptamente de dinámica Cómo abruptamente va De una voz de cabeza livianita A la voz de pecho fuerte Y lo bien que funciona No tengamos miedo a jugar con nuestros volúmenes Y a cambiar de lugar de la voz Porque al final para algo Tenemos toda la resonancia para utilizarla Bueno, cuídense mucho Sean muy felices Esta vida es muy corta Muchas bendiciones Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós